Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar otro videojuego latinoamericano, esta vez desde Chile, desarrollado por Smarto Club. Este videojuego se llama Bubblegum Galaxy, un acogedor juego de construcción narrativa sobre la reconstrucción de la galaxia mosaico a mosaico. Descubre y diseña nuevos planetas, completa misiones, explora tu oficina y hazte amigo de tus compañeros de trabajo. Todo mientras intentas descubrir quién eliminó la galaxia. Un juego suena bastante interesante, eso sí, lamentablemente la demo todavía no está en español, vamos a tenerla que jugar en inglés, pero pues vamos a ver qué tal. El juego todavía no tiene una fecha establecida de estreno, tengo entendido el lanzamiento, pero pues esperamos que sea muy pronto, vamos a jugar. Este es Hakko, un nuevo interno. ¿Cómo va a ser un qué? Sorry, I meant to say, restore the galaxy? Estamos en una oficina de trabajo en donde nuestro trabajo es restaurar la galaxia, es lo que yo entiendo. Tutorial, bienvenido a la primera demo de Bubblegum Galaxy. Nosotros aún tenemos mucho trabajo que hacer, pero esperamos que ames escuchar, no, amaríamos escuchar alguna retroalimentación o ideas que tú tengas para hacer el juego mejor. En este juego tú puedes jugar como Hakko, un trabajador, un empleado de una firma de arquitectura de planetas. Alas, la oficina está en un no sé qué, después de un misterioso como falla del server que borró una galaxia entera. Controles WSD o las flechas para movernos, usar barra espaciadora para interactuar, rotar la cámara con Q y E o moviendo el mouse. Tú eres libre de stremear o hacer videos sobre esta demo. Si tú haces un video, por favor, etiquétanos como arroba smart talk club. Nosotros amaremos ver lo que tú haces. Si tú tienes alguna retroalimentación, tú puedes compartir o seguir en el desarrollo de nuestro videojuego a través de nuestro Discord. Es importante, no, mentira, no es importante. Aquí no hay punto de guardado, pero la mayor cantidad de contenido en esta demo puede ser visto en alrededor de una hora. Gracias de nuevo por probar el juego. Nosotros esperamos que te diviertas. Clic en la X para cerrar esta ventana. Smart talk club. Muchas gracias, smart talk club desde Santiago de Chile. Estos somos nosotros. Y, no sé, pues parece que tiene cierto como libertad en el juego. A ver quién es este o esta. Lafi. Oh, mi jefe. Querido señor, ¿qué ocurre? Está todo... ¿Está sintiéndose bien? ¿Estás tú bien, Hako? Yo estoy bien. No creo que esté ocurriendo algo, 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 perdón. Tal vez tú, 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 no, no sé. Vamos a ver a Rora que ya tal vez pueda ayudarnos. Y en el tiempo en que podamos conocer a Magda, nuestro supervisor. Ella nos dirá qué hacer. Ok. ¿Esta es? No sé. Pero veamos con qué cosas podemos interactuar. Está la oficina de trabajo, ¿no? No sé por qué pensé en los Sims. Acá me explican cómo tomar agua. Un tablero de trabajo. Cafetera. Juguitos. Golosinas. Solo tengo ese espacio para trabajar, ¿no? Y esos que están mirando. Porque están mirando. A quién miran o a quién esperan. Y esa estrellita, ¿qué? ¿Le puedo hablar? Tampoco, ¿no? Automáticamente toca hablarle a esta. Magda. Ok. Yo soy Magda. Y yo seré tu supervisor. Pero no sé qué. Lafi ya te habló. Pero yo creo que lafi ya te habló de mí. Algo así. No sé. Ah, dice que el tecla presiono. Dice presione. Yo solo presiono Enter. Si tú lo dices. Bien. Podrías introducir. No sé qué. Dice que llamado Jorge. Algo así del escritorio. Pero todos lo llaman Jorgito. Él es el secretario de la oficina. Un gran escucha también. Algo así. Ah, no. Está presentando como a todos los compañeros. Ah, dice que nos presentemos a ellos, ¿no? Bueno, a este no es. A este. Hola, yo soy Jaco. El nuevo trabajador. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte, Jaco. Mi nombre es Bas. Y yo soy el... Y yo soy el... Que hace la pizza en la oficina. Anda mencionó que tú... Eres un ingeniero en gravedad. Yo también hago eso. Creo. Ahora voy a decir la estrellita. Jorgito. Me venía a la oficina. Para ser precisos, mi nombre es Jorge, pero todos me llaman Jorgito. Yo soy el secretario. Tú puedes preguntarme cualquier cosa de la que necesites información de eventos recientes en... O el estado de la oficina. Vamos a revisar mi computador. De acuerdo al computador, yo tengo... Yo no tengo información en... Bobolgun Galaxy. O de Bobolgun... O sea, la galaxia que al parecer borramos, ¿no? Galaxia... Goma de Mascar. Aquí mami voy a presentar... Ah, esta es la otra. No tan encantado y no por ti. Es una crisis mayor. Solo espera mientras Lafi vuelve. Como tú ves, tú... Será despedido y... Sin paga, algo así. No nos dijo Caco, sino... Goodbye house. O sea, goodbye casa. Bueno, aquí entonces le voy a hablar. ¿Qué voy a hacer? Ajá. Sí. Bueno. A ver. ¿Qué hay que decirle a más que a trabajar o qué? En un computador, dice. ¿Será este? Aquel es lo que ya nos está pidiendo. Ay, ¿quién es este? Ah, Lafi. Todos están ocupados. Entonces, ¿yo dónde me siento? Está durmiendo con los ojos abiertos, dice. A ver. ¿Será que mi oficina es allá? Pero no me salió como algún tipo de... Ah, es este. Build. O sea, construir. A ver. ¿Qué hay que hacer? Galaxia. High score. Bienvenido a tu primer planeta. Momento para aprender lo básico. Obten. 230 puntos. Coloca 14 espacios. Void. A ver. Bienvenido a tu primer planeta. Vamos a mostrarte lo básico. Tú puedes... Ok. Como mover la cámara. Tú puedes rotar con Q y E. Ok. Sí. Usar X y C para... Hacer zoom. O zoom in. O zoom in. Zoom. Ahora vamos a... Tú puedes ver... Tú puedes ver esa cosa gris... Con una casa en la mitad de... De la nada. Algo así. De la... Aquí es donde tú comenzarás. Ok. La pequeña casa es un tipo de... Signature. Signature. Es como señal. Entonces nosotros usamos para... Eh... Guardar o mantener... No sé qué. ¿Por qué está... Esta casa? Porque... Esto nos recuerda... Esto te... Nos recuerda... De ti. Algo así. La caja a tu derecha. No sé qué. Lo que dice ahora usa tu mouse. Hazme el favor. Y... Dale... Dale... Clic izquierdo. Ah... Ok. Hacia esto. Tú debes... Eh... Ok. Ahora debo colocar uno de estos. Sí. O sea. Debo escoger este. Y después este. O cómo es. No entiendo. No estoy entendiendo. Dice. Tú debes... Colocar... O sea. Como piquear uno de los espacios. A ver... Ah, ya. Es que te acabas de esperar aquel. Bien. Ahora lo de nuevo. Bien. Y de nuevo. Y de nuevo. No me mires así, Jacob. Esto parece ser aburrido. Pero es un trabajo después de todo. Pero lo grandioso sobre los planetas es que ellos son... Ellos no son grises. Algo así. Ah, basado en las opciones el computador te las da. Claro. Ahora esto debe ser obvio para... Para algunos amigos. Pero... Yo tengo que decir... Que... No sé qué. La neta se ve mucho mejor cuando cosas similares están agrupadas. O bueno. Estos colores similares están agrupadas. Y cerca una de la otra. Ah... Sin embargo... Ah... Intenta... No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Los jefes se van a como enojar. Mantente haciéndolo mientras te sientas que es confortable. Y yo no sé qué. Vamos al siguiente paso. Entonces vamos a... Los azules. Claro. Entre más cerca estén los de un color... Mejor será para ellos. Entendí. O sea... La idea es alcanzar el puntaje mayor. ¿Cuál es el puntaje máximo? Obtener 230 puntos. Creo que no lo logramos. O sí. A ver. No. Final... Puntaje final 201. No, no. Play again. Ay. Otra vez me hacen el este. ¿Qué? Mejor. De mejor. Te voy a dejar. Llega. Tú. Tres. 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 Listo, ahí ya me empezó a decir lo de él. Claro, es más puntaje que se obtiene cuando está cerca a la casa y cerca al mismo color. No sé si lo notan, pero eso es lo que obtiene cuando está cerca al color que le corresponde. Y entre más cerca del centro, ¿no? También, creo que... Uy, por fin. Como que esta vez sí tuve más puntaje. Ya, misión completa. Ahora sí la superé, como debe ser. Claro, superé los 240 puntos, como debe ser. Listo, voy a la oficina, ¿y ahora qué? ¿Debo hablar con Magda? Dice que ahora mire su siguiente lección. Pensé que ya había entendido lo básico. Este planeta será construido con cosas un poco más interesantes, dice. A ver, ¿cuáles son las cosas más interesantes? Para tu segundo planeta, tú harás algo un poco más complejo. Como hay algunas cosas que deben ser hechas en el primer momento, algo así. Agregarás árboles y montañas. También recuerda que yo dije la última vez sobre tu puntaje y las cosas agrupadas. Esto es más importante ahora, porque no puedes tener un bosque hecho de solo un árbol. Sí, tienes razón. Así que debes estar seguro de agruparlos correctamente. Tú tienes que rotar... Tú podrás rotar las campos de tu lugar. Tú puedes rotarlas antes de que colocarlas usando la rueda del ratón. Tú puedes usar también R o F. Intenta... Ok. Se intenta esto y rotarlo, dice. Ah, ya entendí. Mantiene el mismo puntaje. Ah, y acá no, porque acá sube de 8. Ok, hagámoslo ahí. Listo, 8. Lo logramos. Oh. Y después, no, después lo olvidé. El sistema puede preguntarte por algo particular cuando tú te coloques ciertas casillas. Qué tipo de, no sé qué, agrupar ciertos colores de casillas o un número de árboles y montañas. Nosotros podemos llamarlo misiones. Ah, ok. Las 5 misiones que dice que vamos a completar. Ok, ok. Ok, listo. Alto puntaje y cumplir las misiones. Eso hará felices a los jefes. Listo, entonces. Este es morado, pero es un bosque. Es un bosque. Así que, en parte es conveniente, pero no sé qué tan. Y aquí es 10. Aquí es 5. Dejémoslo aquí a ver qué pasa. Este es azul y tienes los honguitos. 5, 5. Entonces 5. Bueno, este es azul. Este morado, ¿qué significa esto de 2? Más 1. O sea, me da otro. Otro moradito. ¿O qué significa eso de más 1? No entendí qué fue lo que me dio. Esa parte no la entendí muy bien, pero espero no estar muy equivocado. 13, 8, 8. Ok, acá este bosque me da 13. Esto es de esto mismo. 16. Dice que 72, ¿qué? Si lo coloco como bosque. 72, ¿qué puntos? 8, 13. Me da 13 si lo uno a esto. Pero no entiendo el 21 ahí. Y esto lo uno. ¿Por qué me da 13 así? Ay, si lo uno acá. Pero ¿por qué me da 18 así? Ah, porque está cerca del centro. Dejemoslo aquí así. Y esta 11. Ahora, vamos a colocar otro morado acá, de honguitos, o lo que sea que haya ahí. Y vamos a acercar este. De tal forma que hacemos 13. Uy, 22 este, qué chévere. Otro de honguitos. A ese sí dejémoslo así. Otro moradito, 16. Otro azulito, 16. 7 de bosque. Este está re chévere. Uy, da 26 aquí. Es que genial. Ah, esa era la misión. Y un morado. Con bosque. Es porque me da 19, 24 así. Bueno, hagámoslo así. Más cositos de estos. Espera que aquí me dio 10. Así me dio 10. Ay, pero es que este es morado. 18. Uy. Completé una misión. 16 así. Este es qué? Azul. 18 así. ¿Esto qué? 8 así. Un bosque azul. Otro bosque morado. Perdón, violeta. 16, claro que sí. Otro más aquí. 29, 24, 34. Excelente por ese. Aquí. 21. Y aquí. 19, 14, 19. 19. Este es morado. Buena madre, este debería ir. Es como por acá. Así. Este azul bosque va unido a este, ¿no? Va a poder unir. Uy, este está genial así. Esto es más bosque. Podemos colocarlo más cerca del inicio. Aquí. Y esto es más de esto, que nos daría aquí 16. Aquí nos pide 31 de esto. 16 así, ok, hagámoslo así. Son 40 placas que voy a colocar y no, y creo que no voy a completar la misión como me la pidieron originalmente. 16, se acabó. Completé o no completé la misión. Colocar 40, no, coloqué 35. 5, 5 misiones, solo 3. Entonces nos toca de nuevo play the game, ¿no? Siempre es complejo. Tiene una estrategia, o sea, tiene... Tiene todo un proceso... Siempre... Siempre... Listo. Listo, vamos a ver. Entonces, estos son solo... Ah, y aparte es procedural. Siempre cambia, no es igual. Bueno, acá estos son hongos. Por tanto, lo mejor que puedo hacer es enviarlo hacia allá. O sea, crear los hongos hacia este lado. Y hay bosque. Pero es con estos mismos. Entonces me toca crearlo hacia allá. Lo que es bosque. Esa vaina. Lo azul que es hongo. Ay, lástima. Me hubiera gustado más colocarlo como allá. Hacia lo morado. Bueno, tocó así. Más bosque. 14, 16. Vamos a hacerlo así. Y en este también hay bosque. Tengámoslo así. 16. 16. 16. 16. 16. Ahí creé un bosque. Aquí creé otro de hongos. Uy, este es un bosque... ¿Azul? Aquí le da más puntaje. ¡Ay, no! ¡Eso era uno morado! ¡No! ¿Esto qué? Normal. 16. ¡Uy! Tremendo. 14. Ah, no. Es que este es moradito. Ahí va. 24. 13. 21. Los huevitos morados. Esta opción de 16 me gustó. Uy, 21. ¡Qué bien! 18. ¡Qué bien! 16. 16. Celda azul. 11. 16. 16. 16. ¿Cuántas casillas? Ya ni sé cuánto voy. Ah, pero ya cumplí las misiones. Me faltan. Son como el puntaje. 29. 29. 29. 29. 11 21 16, bien 14 22 Creo que lo logré 16, bien Listo, ahí vamos evolucionando Ya, creo que logré la misión Ah, no, me salió otra nueva misión Es que, no entiendo, esto es como hasta que yo lo haga crecer lo más que pueda Porque ya completé la misión, yo ya veo que ya Ya cumplí con la misión No estoy entendiendo aquí ¿Qué pasa después de que ya cumpla con las misiones? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo Ahí estoy un poco perdido en cuanto a la extensión que debo darle a esto Pero creo que me quedan como en la cantidad de celdas Ahí dice 30 Me quedan 6 No sé eso qué tendrá que ver Pero Puede seguir el ritmo A ver Ah, y esto lo puse sobre un espacio morado Tres Ah, cuando completo me dan más celdas Ah, ya entendí Cuando completo bien los Hago bien los Como encajes ahí Me dan más celdas Sí Ah, ahí donde puse esa vena Ya entendí Sí, ahí me volvieron 5 5 5 más Voy a colocarlas por acá Para terminar la partida de esta parte Como de que ya Ya terminé Mola Vamos a perder las Las Ya Terminó Ya Y ahora Ahora sí Pero la ganamos, ¿no? Mire Colocar 40 Y completar 5 misiones Listo Ir a la oficina Ok Ahora ¿Qué más debo hacer? A ver De nuevo hablemos con Magda ¿Es que se llama? Ay, tan raro No me sale para hablar con ella Con este tampoco Con estos dos tampoco Están como dialogando Pero no entiendo ¿Qué estarán haciendo? Ay, tan raro Pónganme cuidado Bueno, recordemos que el juego está en construcción No sé si de pronto se refiere a Hay algún problema con él Dice Oh Todos están Debería ir a ver Qué es lo que pasa Pero no me sale como la opción de hablar No me sale la opción de hablar con ninguno Y se habló con la estrellita de la recepción Con Jorjito No, tampoco me pone cuidado ¿Qué debería hacer? Tan raro No No sé qué pasó Bueno Pues yo creo que voy a dejar hasta aquí La demo Espero que Eso haya contemplado Todas las formas de juego Yo no creo que esas sean las únicas Debería haber O sea Más elementos para agregar No solo los bosques Las montañas Y eso Falta algo Faltan más cosas Porque creo que Habían como unos Siete planetas Para probar Para Para ver cómo eran O sea que asumo que el tutorial era larguito Pero Tengo un problema Que es que nadie me habla Todos están quieticos Quieticos Entonces amigos Dejemos hasta aquí Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos En la próxima El juego se ve muy interesante Así que Considero que sí vale la pena Estar Estar pendiente De sus actualizaciones De la demo De las actualizaciones de la demo Y de su próximo lanzamiento Para ver Qué más cositas nos traen Nos vemos en la próxima Bye bye Gracias 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 Gracias